Krishna Recontado desde el Bhagavatat Purana o Srimad Bhagavatam. Vasudeva, un hombre noble, se ha casado con la princesa Devaki de Matura y él la llevaba a su hogar. El primo de Devaki, el príncipe Kamsa, estaba manejando el carruaje. Él era cruel y la gente le temía. ¡Es Kamsa! ¡Corran! ¡Ah! ¡Míralos cómo corren, Vasudeva!, se reía Kamsa. Mientras se burlaba de los habitantes, repentinamente le interrumpe una voz en el cielo y se escuchó. ¡Kamsa! ¡Tú pronto vas a morir! ¡El octavo hijo de Devaki te va a quitar la vida! De inmediato, Kamsa se levanta de su asiento y toma por el pelo a Devaki. Si ella vive para tener al octavo hijo, entonces yo la mataré antes. ¡Kamsa, no lo hagas!, dice Vasudeva. Tu hermana te ha hecho ningún daño, Kamsa, pero el hijo que está por nacer, yo te voy a entregar a cada uno de los hijos a ti en el momento en que ellos nazcan. ¡Te lo prometo! Kamsa responde, voy a soltar a Devaki entonces, pero me voy a asegurar de que tú cumplas con tu palabra. Entonces, Kamsa confinó a Devaki y a Vasudeva en el palacio. Kamsa visitaba este palacio de vez en vez para ver si es que había un nuevo bebé. ¡Devaki!, dice Kamsa. ¡Entrégame al bebé! ¡No! ¡Deténlo! ¡Oh, mi señor!, gritaba desesperanzada Devaki. Y Vasudeva lloraba, no tengo esperanzas Devaki. Y de esta forma, la pareja perdió sus primeros seis hijos. Cuando el séptimo estaba por nacer, Vasudeva dice, debemos tratar de salvar a este hijo Devaki. ¿Desde ese tirano Kamsa? Nunca vamos a tener éxito. ¿Quién nos va a poder ayudar? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién tendrá el valor siquiera para levantar un dedo en contra de quien ha puesto prisionero a su propio padre? Sí, el rey Ugrashena y su cárcel no están en mejor condición que nosotros. Pero no perdamos el corazón. Recuerda la profecía, dice Vasudeva. El séptimo hijo fue milagrosamente llevada hasta Rojini, quien era la segunda esposa de Vasudeva en Gokula. Y Kamsa escuchó que el bebé de Devaki iba a nacer entonces. Muy bien, entonces el octavo hijo viene aquel que matará al rey poderoso Kamsa. ¡Ja! 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 día de la luna de Shravan. Señor, creo que el tiempo ha llegado. El octavo hijo, dice Vasudev. Era pasada la medianoche cuando el niño había nacido. Qué hermoso bebé es este y él sabe muy bien que no debe llorar en este momento. Cuánto deseo poder tener a mi hijo en mis manos, en mis brazos. Pero estas cadenas, dice Vasudev, y de forma sorpresiva. Mira, las cadenas han caído y las puertas se han abierto de forma milagrosa. Devaki, rápido, dame al niño, dámelo. Lo voy a llevar hasta el hogar de nuestro amigo Nanda Maharaj en Gokula. Y Vasudeva caminó a través de las puertas, pasando los guardias que estaban en un profundo sueño. Gokula estaba en el lugar opuesto del río Yamuna y aquí venía Vasudev con Krishna. Pero mientras Vasudev se acercaba al río Yamuna, de alguna forma las aguas se abrieron. ¿Les suena conocido esto? Y Vasudeva caminó a través de las aguas y llegó hasta Gokul. Y mientras él estaba acercándose a Gokul, escuchaba. Oh, es el grito de un bebé recién nacido. Debe venir desde la casa de Nanda Maharaj. La esposa de Nanda, Yashoda, ha tenido un bebé. Es una niña. Seguramente Kamsa no va a matar una niña bebé. Entonces Vasudeva se fue con su octavo niño, octavo hijo, de la casa de Nanda y llevó a la bebé a Matura. Esta bebé es muy silenciosa y los guardias siguen durmiendo. Así Vasudeva atravesó nuevamente los guardias y las puertas del palacio de Kamsa. Tan pronto como Vasudeva entró al palacio, las puertas se cerraron y minutos más tardes... ¿Escuchaste eso? Es el llanto de un bebé recién nacido, dijo el guardia. Vamos, reportemos esto al rey Kamsa. Cuando escuchó esto, el rey Kamsa respondió... El octavo hijo, voy a estar ahí en un momento. Cuando Kamsa llegó al palacio, entréguenme al bebé, Kamsa. ¿Qué daño te puede hacer una pequeña niña? Dice Vasudeva, protegiéndole. Ignorándolo, Kamsa tomó al bebé por las piernas y cuando estaba listo para azotarlo y matarla, en ese mismísimo momento, se escapó de sus manos y voló hacia el cielo. El próximo día en Gokula, ellos dicen que el hijo de Nanda es muy hermoso. Sí, y también tiene un nombre muy hermoso. Su nombre es Krishna. Entonces Kamsa dejó a Devaki y a Vasudeva libres. Y como sea, él quería llegar hasta el octavo hijo. Para esto, él envía a la bruja, demonio Putana. Putana, ve y mata a cada niño recién nacido que haya nacido en el mes de Shravan. Putana estaba por comenzar su terrible acto y tarea. Voy a poner en mis pechos veneno y le daré de amamantar a los bebés. ¡Oh, qué bebé más dulce! Dice Putana. ¿Puedo tomarlo? La madre estaba feliz con las palabras dulces de Putana, no sabiendo su intención oscura. Un par de minutos más tarde. ¡Mi bebé! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con mi bebé? ¿Y dónde está Putana? Y Putana de esta forma hizo su camino hasta Gokula. ¿Quién es ese niño? Pregunta. ¿Cuándo él ha nacido? Le responden. Él es Krishna, el hijo de Nanda Maharaj. Él fue nacido en el mes de Shravan. Cuando Putana encontró a Krishna en solitario, comenzó a darle de beber la leche envenenada. Y más tarde, Yashoda Mahayi viene y dice, ¿Dónde está Krishna? Le he dejado en este mismísimo lugar. Y se encuentra Krishna aquí, mientras Putana está muerta. Y madre de Yashoda dice, ¡Oh, él está bien! Pero, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué está acostada aquí, botada en el suelo? Le responden, Yo vi que ella le estaba dando de amamantar a Krishna. ¡Oh! Entonces ella debe ser Putana. Putana, la asesina de niños. Ella ha matado muchos bebés en matura. Ella está muerta. La demonio Putana está muerta. Krishna entonces estaba seguro. Y la vida en Gokula volvió a la normalidad y a la paz como antes. Así termina este primer episodio de Krishna, narrando el pasatiempo del advenimiento de Krishna y también el lila con la demonio Putana. Si te gustó este video, entonces le das me gusta, lo compartes y dejas un comentario de apoyo. Muchísimas gracias por ver y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!